...y aquí viene Zambuesa, Rubens, Mina acompaña, también Tony López, Zambuesa con el centro, a segundo palo buscando al Hobbit muy largo, Cristian va a alcanzar el Baroni, se puede apoyar en Efraín Juárez, Hobbit que intenta, que busca, Osvaldo la pide en las afueras del área, Osvaldito ya lo tiene, se anima el disparo, de derecha, golazo! ¡Gol! ¡Golazo de la América! Rescató la pelota el Hobbit, esperó la llegada, le tocó a las afueras del área, se acomoda y de derecha saca un bombazo al ángulo, es un golazo! De Osvaldo Martínez, al 9, América ya gana 1-0, con este riflazo de Osvaldito! Sí, Osvaldo que lee muy bien el juego, ¿no? Se da cuenta de que Altamira ha optado por cerrar los espacios en el centro de la cancha, sobre todo con la mayor gente en la media luna del área grande, y entonces la herramienta tan importante que se vuelve el tiro de larga de distancia, América ya lo había intentado en dos o tres ocasiones. Dos pruebas, defensa por izquierda del conjunto, visitante, Maza, Ventura, Diego, Mina, Toni, centro, Narciso, Mina, al palo, gol, autogol de Morandi, gol, gol, del América! El servicio de Osvaldito, se levanta Mina, su cabezazo al palo, la pelota va en la espalda de Morandi, es autogol del arquero de Estudiantes de Altamira, aquí la vemos, balón al palo, para afuera, es autogol claro, no es gol de Mina esto, Salim Chartouni, el América gana 2-0. Desafortunado para Mina por la acción del arquero, que trata de estirarse al máximo y cuando la pelota rebota en el poste, le alcanza a pegar en la pantorrilla a Morandi, y es por eso que la pelota termina en la portería. Bien por Mina, que con esto comienza a tomar mucha más confianza, mucho mejor ritmo. El tema de Osvaldito, me parece, comienza... Gracias.